Soy Norma Linda Cepeda con Keep McAllen Beautiful y estoy aquí para invitarlos a que vengan a ayudar a limpiar la ciudad en un día. Se llama The Great American Cleanup. Comenzamos en el Parque Municipal de McAllen, localizado por la Bicentenio, donde usted va a recoger su chaleco, guantes y bolsas. Le damos un mapa para que limpien esa área y regresen a comer con nosotros y jugar unos juegos. Se lleva a cabo el 13 de abril de 8 de la mañana hasta 12 de la tarde.